¡Mmm! ¡Está salada! Pero estoy segura que el mar es cien mil veces más grande que el lago. ¡Uy! ¡Tan grande y todo agua! Willy, eres un tipo vaguísimo. Ya que hemos llegado hasta el lago, míralo. A mí no me gusta. ¡Uy, Maya! ¡Estás loca! ¡No! ¡Estoy en un barco! ¡Sube, Willy! ¡Haremos un viaje por el lago! ¡Siempre a tu disposición! 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 Levántate. ¿Has preparado el desayuno ya? No es hora del desayuno, es hora de almorzar. ¿Ah, sí? ¿Y qué almorzaremos? Nada, ya no se ve la tierra. Solo se ve agua. Ay, ma eres tan tonto como yo. ¿Podemos volver a la orilla volando? Espero que sepas en qué lado está la orilla, Maya. ¿Qué tonto eres? Un lago tiene orillas en todos los lados. De todos modos, el proverbio dice que primero pensar, luego volar. Mis alas no quieren. Estarán cansadas. ¿Qué hacemos? Eh, vosotros. Buenos días. ¿Quiénes sois vosotros dos? Somos dos inofensivas abejas. No nos hagas nada. ¡Me lo escribes! Se ha ido. Estamos salvados. ¿Quién es usted? Soy Jimmy, el escarabajo acuático. Y vosotros sois Maya y Willy, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo sabe? Porque he oído todo lo que habéis hablado. ¿Qué nos ha oído? Claro, estuve narrando detrás de vuestra hoja. ¡Ah, sí! Señor Jimmy, ¿por qué estamos tan lejos de la orilla? Muy sencillo. El viento os ha traído hasta aquí. ¡Ah! Bueno, no importa. El viento nos volverá a llevar otra vez a la orilla. En esta época del año, el viento sopla en una sola dirección. Ahí va. Entonces ahora descansaremos otro poquito y luego volveremos a la orilla. Lo malo es que el viento os ha traído muy lejos. ¿Sabéis hacia dónde tenéis que volar, amigos míos? Al día yo... Sí, pero es que tendremos que descansar en algún lado. Jimmy seguro que lo sabe, ¿verdad que sí? No lo sé. También yo he venido tan lejos por primera vez detrás de vuestra hoja. Vamos a ver en qué dirección sopla. ¿Sabéis una cosa? Ya no sopla, o sea que no hay viento. Es verdad, ya me he dado cuenta. Entonces tenemos que remar con las manos. Vale, yo nado y os empujo. Desde el principio estaba en contra de este viaje apático. Pero como a mí no me escucha nadie nunca. ¡Claro! ¡Deprisa! ¡Deprisa! Este tito no abandona nunca. ¿Sabes que nos hemos aplastado las alas cuando dormíamos? Creo que el viento vuelve. Es cierto. ¿Y dónde está el sol? Se ha escondido detrás de esas nubes negras. Esto tiene pinta de tormenta. Ahora preferiría estar debajo de una hoja. ¡Ay! ¿Por qué se mueve esto tanto? ¡Ay! 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 El agua no tiene la culpa, la tormenta revuelve el agua Ay María, me estoy mareando Ay, yo también, ay que mareo Ay, creo que ya sé por qué, porque esto no hace más que subir y bajar Y el estómago también sube y baja Willy, ¿te das cuenta? Tus alas funcionan otra vez ¿De verdad? Sí, es cierto, María ya funciona, mis alas se mueven ¡Fenomenal! Entonces podemos volver volando, aunque con la tormenta puede ser muy peligroso Willy Sí, sí, tenemos que quedarnos sobre la hoja hasta que te se la tormenta Ay, qué amor Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay ¿Dónde está Jimmy? Ay, yo tampoco le veo ¡Ay, Jimmy! ¡Jimmy! 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 Parece que hay más calma, creo que lo peor ha pasado No, no, así que no ¡Tú es la段 de la novena! No, no Es la que se hagas Si fuéramos lo que le ha pasado a Jimmy. ¿Cómo vamos a encontrar la orilla sin él? ¡Ah! Lo mejor será que echemos un soñadito. Y si viene otra tormenta y nos pilla dormidos, ¿qué haremos? ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay, youngsters! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eh? ¡Venid aquí! ¡Es Jimmy! ¡Está sobre una piedra! ¡Uh! ¡Venid aquí! ¡Poneros cómodos sobre su caparazón! ¡Lisa será tan amable que os llevará a la orilla! ¿Qué? ¿De verdad? ¡Qué simpática es! ¡Vamos! ¡Venid! ¡Venid! ¡Ya! ¡Venga, Lisa! ¡Yo nadaré delante! ¡En marcha! ¡Wii! ¡Lisa! ¡Estoy divertidísima! ¡Y sobre la hoja de antes tampoco se me mojan los pies! ¡No sé grosero, Willy! ¡No estoy empezando a marearme otra vez! ¡Me parece que tenéis la enfermedad del mar! ¡Veo montones de puntos grandes y rojos, verdes y amarillos! ¡Eh! ¡Cuidado, Lisa! ¡Esa carpa tan gorda viene hacia aquí! ¿Dónde es Jimmy? ¡No la veo! ¡Sí, ahí! ¡Pero tiene miedo a Lisa! ¡Ay, Jimmy! ¡No lo comprendo! Si llevas la cara fuera del agua, ¿cómo puedes ver a los peces que hay dentro? ¡Qué barba! Si miras bien, Willy, verás que un ojo está sobre el agua y el otro debajo. Y con el ojo debajo del agua lo vemos todo muy bien. ¡Ah! Parece que ha cambiado de opinión. Viene directamente hacia nosotros. ¡Atención! ¡No! ¡Ay! ¡Eh, oiga! ¡Es que tiene que nadar precisamente delante de mi nariz! ¡Ay! ¡Agarraos! ¡Agarraos! ¿Y si le dijéramos que fuera más deprisa, eh? Señorita Lisa, no puede cambiar la marcha, eh Sí, claro que puedo. Si no os mareáis, puedo nadar más deprisa Ah, no importa que nos mareemos un poco ¡Ay! ¡Ay! No me importa el mareo, lo que me importa es alegar los plantes posibles de esa maldita carpa ¡Es horrible! ¡Agarraos! ¡Voy a aumentar la velocidad! ¡Alto! ¡No sigan nadando! ¡No frenábamos! ¡Denéis la pia subotada! Lo siento, chicos, pero no puedo frenar tan rápido ¡Cantando, chicos! ¡Aran! 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 ¡Bravo! ¡Se ha marchado! ¡Se ha marchado! Ya pensaba no volver a ver este mundo. ¡Lisa, lo has hecho estupendamente! Sí, era mi truco número 17. Ahora vamos a concentrarnos para llegar a la orilla. ¡Adelante! ¡Buenos días, Lichita! ¡Buenos días, buenos días! ¿Me puedes ir un poco más deprisa, Lisa? Es imposible. Vosotros pesáis mucho, amiguitos. Volaremos y aterrizaremos cuando estemos cansados. ¿Queréis avisarnos si volamos en dirección contraria? ¿Qué cosas dices? Si no saben dónde queremos ir. No es que no quiera llevaros, pero sin vosotros voy al doble de velocidad. ¡Eh! ¡Qué manera de pasar! ¡El agua es de todo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Adónde voy, señorita Lisa! Hay que ver si ha ido. Sería un señor tortuga. Vamos, digo yo. ¿Y ahora qué hacemos? Tendremos que volar hasta la orilla. ¿No hay otro remedio? Sí, sí. ¡Muchas gracias! ¡Creo que llegaré! ¡Muchas gracias! ¡Ay, de qué! Lo he hecho con mucho gusto. ¡Ay, estás agotado! ¡No puedo más! ¡Esfuérzate un poco, Willy! ¡Willia! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Atención! ¡Ay, María, ya no puedo más! ¡Puedes soltarme! ¡Solo unos metros más! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Ay, ya, si son Maya y Willy! ¡Qué manera de dormir! ¡Levantaros! ¡Que ya es mediodía! ¡Ay, ay! Anda, Flip también está aquí. ¿Qué hace Flip en nuestra casita? Por lo que murmuráis veo que aún estáis dormidos. Pero no olvidéis que nos esperan en casa de mi querida prima. Te digo una cosa, Maya, que no estamos muertos. No, por lo que veo estamos salvados, Lesslie. Estamos salvados. ¡Vaya! ¿Otra vez estáis por aquí? ¿Qué es, señor cangrejo? ¿Qué tal su aventura en tierra firme? Regular cilla, pequeños. He descubierto que un cangrejo no puede vivir en tierra firme. Y nosotros también hemos descubierto que la vida sobre el agua no es lo nuestro. Así todos hemos aprendido algo. Si se encuentra con la tortuga, Lisa, tiene muchos recuerdos nuestros. Muy bueno, ya se puede hundir el mundo. Que yo me voy a tomar una buena ración de albóndigas de polen. No, 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 no. Gracias por ver el video.